Música Bien, estamos con la gerenta del Distrito Moreno de San Luis Van en equipo ICAMA Gerenta, importantes actividades que se vienen realizando en San Luis Y sobre todo sobre el tema del CUNAMAS Se estaría implementando, nos podría dar detalles por favor Bueno, ante todo muy buenos días Comunicarles que el día de ayer tuvimos la visita De la coordinadora del Ministerio de Inversión Social La señorita Estela Pérez Paredes Estuvimos la visita con ella Se ha hecho la visita del Asentamiento Humano Los Ángeles Para la población de Los Ángeles Van a tener su programa CUNAMAS 20 niños con 3 madres cuidadoras Y también el día de hoy se ha coordinado con la directora del Colegio Curivo Quien amablemente ha cedido un aula Para que empiece a ya iniciarse el programa CUNAMAS Bueno, se invita a toda la población que vengan a inscribirse acá a la municipalidad Los requisitos para la institución a ser beneficiario del programa CUNAMAS Son niños de 0 a 3 añitos Menores de 3 añitos de edad Es la DNI y su carnet de vacunación nada más La directora va a coordinar con nosotros conjuntamente Para nosotros ya hacer un convenio Un convenio en municipalidad El Ministerio de Inclusión Social Con el colegio Y también con el presidente del Asentamiento Humano Los Ángeles Bueno, el apoyo de parte del programa CUNAMAS Es el pago para las madres cuidadoras Porque va a haber un promedio de 10 madres cuidadoras Se invita también a las madres cuidadoras que vengan a inscribirse acá a la municipalidad Ellas van a ser capacitadas Van a ser capacitadas todo un mes Luego ellas van a ser las mamás que van a cuidar a los niños del programa CUNAMAS El apoyo que también vamos a tener de parte del gobierno Del Ministerio de Inclusión Social Es el pago correspondiente Que es una propina a las madres cuidadoras Y también va a ser implementado por el Ministerio Con cunas, con camas, con diferentes juegos infantiles Y con el piso de goma Y también se comunica a las madres beneficiarias Que tienen un desayuno nutritivo Que tienen un almuerzo y tienen una cena Este desayuno pues ellos cuentan con un nutricionista El programa CUNAMAS ya viene funcionando desde el año 2015 Desde el año pasado ya existen varios programas CUNAMAS Como el Centro Poblado La Quebrada Como el Centro Poblado Santa Bárbara En diferentes zonas Y ahora estamos culminando acá en el casco urbano Porque nosotros en el casco urbano Solamente teníamos el programa CUNAMAS en Santa Bárbara Que queda al otro lado de la pista Pero ahora tenemos acá en el mismo centro El Colegio Curigua es el que no ha cedido La profesora Ella pues viene trabajando de manera articulada con la municipalidad Está colaborando con un aula Para eso invitamos a la población en general Para que asistan a sus inscripciones Y ya podamos inaugurar Si nosotros contamos con todos los requisitos correspondientes Estaremos inaugurando los primeros días del mes de diciembre Y ya estarían empezando ya el programa CUNAMAS En los diferentes lugares que se va a designar Porque no solamente está el Colegio Curigua y Los Ángeles Si no estamos en coordinaciones con otros asentamientos Y centros poblados que ya va más adelante Vamos a dar a conocer ¿Más o menos cuántos CUNAMAS van a ver Aparte de lo que ya existen? El día de ayer se hubo Se conversó con la señorita Estela Pepe Estuvimos una reunión Y nos ha dicho que es para una capacidad De 80 niños Pero por supuesto No se preocupen las madres Que una madre cuidadora Se encarga de 8 niñitos nada más ¿Y ellas van a recibir un incentivo Imagino por parte del CUNAMAS? Ellos reciben una propina de parte del gobierno También comunicarles que esta propina En cualquier momento va a ser aumentada Ya que tenemos un presidente PPK Que él mismo le ha dicho Prioridad, agua y alcantarillado Y también lo que es salud Y yo sé que no se va a olvidar De las madres cuidadoras Que tengan bastante paciencia Porque esta propina de parte del gobierno Va a aumentar Díganos La importancia que tienen las CUNAMAS En los diversos centros poblados Y anexos Gerenta Porque a veces La gente conoce Cuál es el rol O la importancia De que existan estos CUNAMAS En los distritos Es muy importante Porque vamos a combatir La desnutrición crónica Que viene acá en este distrito Nosotros ya contamos Con un centro de promoción y vigilancia Que también viene funcionando En el asentamiento humano Los Ángeles Y en el centro poblado Laura Kaller Luego vamos a inaugurar uno en Santa Bárbara Que ya estamos en conversaciones Con la directiva del centro poblado Santa Bárbara Pero le digo El centro de promoción y vigilancia Es un cuidado de las madres embarazadas La profilaxia y la alimentación desde la barriga Y luego ahí nomás Está el programa CUNAMAS Como dice Combatir la desnutrición crónica Quiere decir Tienen el alimento El desayuno El almuerzo La cena Tienen con un nutricionista El nutricionista viene Y hace las mediciones correspondientes Los niñitos del programa CUNAMAS Tienen sus vacunas correspondientes La municipalidad le va a apoyar con el PBL Con algunos nutrientes Y entonces yo por eso invito a la población Esto es muy importante Que colaboren Como dice la población en general Porque la municipalidad Como dice Está teniendo reuniones y haciendo gestiones Para que San Luis salga de esta desnutrición Que ya es mínima Ya no es como antes Ya está reduciéndose Pero nosotros queremos llegar al 100% Así es Y de todas maneras También es importante Ya que en San Luis Como todo el mundo sabe Es una zona agrícola Y hay muchas madres de familia Que salen al campo a trabajar ¿No? Y no saben dónde dejar a sus niños Y es aquí donde Después se tiene que De alguna manera Dejarlas con algunas madres cuidadoras Con las familias de repente ¿No? Pero ahora en los CUNAMAS Van a poder dejar a los niños también Claro Miren En coordinaciones con las presidentas Los presidentes De los asentamientos humanos Y los anexos Bueno El día de ayer Lo pudo ver Estela Pevis Y mi persona Decían que Ya estamos en campaña De paña de algodón De trabajo del campo Y decían Señorita Nosotros no podemos salir Estamos acá Porque de verdad Gran cantidad de niños Menores de 3 a 0 años de edad Y entonces Dice señorita De verdad Muchas gracias Porque ahora sí Nosotros Tenemos la pela de agua La paña de algodón Diferentes actividades Que hacen el campo agrícola Y ahora van a poder trabajar Las esposas también Apoyar a los esposos ¿No? Ya se quedan tranquilas Porque estas madres Son capacitadas ¿No? Ellas reciben su capacitación Van al psicólogo Y qué más Que están Es un trabajo articulado Porque también Trabaja el centro de salud El centro de salud Le hace su talla Su peso Le da sus vitaminas Entonces Qué más Qué más cuidado Que se puede dar A los niños De toda la población De salud Así es Entonces ¿Qué es lo que Tienen que tener Las madres Para poder contar Con una masa En su sector ¿Cuáles son los requisitos Que deben tener? Bueno Los requisitos Que deben tener Es contar con su local Yo sé que acá Tenemos cinco Asentamientos humanos Al frente Nada más De la municipalidad Hay cinco Asentamientos humanos Uno ya pidió Su programa Con una más Cuenta con el requisito Que es su local Que tiene local El equipamiento En su totalidad Lo va a hacer El programa Con una más Ya ellos Ya las madres Se han quedado contentas Porque ya les han dicho Que el día viernes Hay una reunión Y el día viernes Ya le van a traer Una parte de alimentos De la implementación Del programa Con una más Entonces aparte Los niños Nada más Los niños Que los niños Tengan su DNI Y su carnet De vacunación Eso es lo único Que se necesita Y la voluntad Del pueblo Del presidente Que se dé local Para este programa Con una más Para que vaya funcionando En su distrito ¿Se debe demostrar Una cierta cantidad De niños también Para que puedan Acceder al programa Con una más? Bueno Son 20 niños 8 niños Cada madre cuidadora Pero en diferentes espacios Diferentes espacios Así es Bien Alguna recomendación A la población De San Luis Bueno A la población De San Luis Felicitarle Por el gran apoyo Que vienen Apoyando a la municipalidad Cualquier consulta Que tengan Acercarse a la municipalidad Yo pues Me siento orgullosa De la población Porque se acercan A mi persona A solicitar Como el programa CUNAMAS Bienestar social Se coordinó Con Estela Pévez La semana pasada Y en menos De una semana Ya tenemos Cupo De parte del ministerio Para 80 niños Y creo que eso Va a ser para el casco urbano Porque los centros poblados Ya cuentan Con su programa Apoyando a la vacuna Música 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 Música